El gobernador de Baja California Sur no tiene muy contentos a los ciudadanos. Hicieron una encuesta y lo calificaron en enero y no salió nada bien. La información la tiene mi compañero Raúl Flores Martínez. La confrontación directa contra mujeres y hombres que no están de acuerdo con su administración ha generado que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, haya sido reprobado en su gestión por los ciudadanos. De acuerdo con la última encuesta de la Organización Civil México Elige, el gobernador sudcaliforniano obtuvo 2.8% menos de calificación aprobatoria por parte de sus gobernados en enero de este año. La desaprobación del mandatario estatal, por una parte, se debe a sus amenazas y comentarios bravucones sin medir palabra contra mujeres u hombres. Tampoco estoy yo como para que me falte respeto a cualquier persona. Así de sencillo, ya les dije, yo ya no puedo estar con agresión de la manera constante. También hay que respetarle la institución, la realidad, respetar aquí también a un servidor, porque también en el tono en el que te dicen, las cosas se complican. Son constantes los reclamos de ciudadanos al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío durante sus conferencias de prensa o eventos por el mal manejo de la administración pública que tiene en este momento en Baja California Sur. Con información de Raúl Flores para Imagen. Con información de Raúl Flores para Imagen.